Si yo la pudiera, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar Yo la pudiera, yo la pudiera en tu labio, yo la pudiera en tu labio Para poder la verdad Allí en la arena cayó tu lágrima Allí en la arena cayó tu lágrima Me pediste un beso, me pediste un beso Allí en la orilla del mar, ay como no te lo daba Ay como no te lo daba, me pediste a llorar Hay una lágrima tuya, hay una lágrima tuya Allí en la arena cayó una hora atrevida Allí en la arena cayó tu lágrima 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 Ahí en la arena cayó tu lágrima, cayó tu lágrima, cayó tu lágrima Ya que quisiera, quisiera con el pedirte un beso, ay me pediste un beso Ahí en la orilla del mar, ahí como no te dotaba, ahí como no te dotaba Pero tú ni se ha llorado, hay una lágrima tuya, hay una lágrima tuya. Ahí en la arena cayó, y una ola trepida, y una ola trepida. Así al mal la llevó, y ahí en la lágrima cayó la arena. Ahí en la arena cayó tu lágrima, la lágrima cayó la arena. La que quisiera, quisiera comprar, ahí en la lágrima cayó la arena. Ahí en la arena cayó tu lágrima, la lágrima cayó la arena. Ahí en la arena, ahí en la arena, ahí en la arena, la que quisiera, quisiera comprar.